¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Como concejal de Deportes y Comunicación de este Ayuntamiento, os recibo con una satisfacción enorme, pues a una selección de un deporte en el que estamos condenados a contar muchas anécdotas aquí en esta ciudad de Leganés. Además, esta casa se abre de par en par para un deporte que ha sido el que le ha dado la historia deportiva que tiene esta ciudad porque ha sido lo que ha sido, o sea, ha sido una ciudad vinculada eternamente al deporte y a este deporte en concreto del mundo del balonmano. La Leganés tiene una acreditada tradición balonmanística, de aquí han salido grandes figuras que han nutrido lo que sale ahora la Liga Sobal, como por ejemplo Juan Pedro Muñoz, Papitu, estrella del Barcelona y del equipo nacional, y aquí quiero hacer una mención al gran trabajo que desarrolla el Club Balonmano Leganés. Queremos que ese vínculo creado con vuestro deporte, que cada vez es más nuestro deporte, pues siga creciendo. Por eso, hoy queremos aprovechar vuestra estancia en nuestra ciudad para volver a poner a disposición de la Real Federación Española de Balonmano todo nuestro apoyo, así como el cariño y el calor de los leganenses. Que se vuelcan, la verdad es que se vuelcan en cada visita de los combinados nacionales. Siempre es un agrado para nosotros, como equipo español de balonmano, venir a una de las ciudades donde ha sido una de las cunas del balonmano español, y de alguna forma agradecer este trato recibido, y bueno, pues que de alguna manera el equipo siempre tiene que ir a lugares donde hay que intentar sembrar esa semilla para que el balonmano crezca. En este caso venimos a un sitio donde ya la semilla está echada hace muchos años. Y ojalá, como sucedió con las chicas, pues leganes os dé suerte y se convierta en una especie de talismán del balonmano nacional. Estar en Madrid para nosotros y personalmente para mí siempre es un orgullo, y sobre todo pues leganes teniendo en cuenta toda la tradición que ha habido y toda la... bueno, yo desde pequeño he jugado frente a leganes siempre, o sea... Un europeo pues es un campeonato con un nivel altísimo, no hay partidos fáciles como puede haber en los mundiales, con lo cual pues cada día te has de esforzar al máximo y no puedes permitirte ningún despiste. En esta competición de campeonatos de Europa, el balonmano español puede presumir de hasta tres medallas de plata, lo cual es muy importante. Una competición intensa, durísima, pero que siempre nos ha ido muy bien. Creo que es un europeo muy difícil como todos, pero creo que este un poquito más, creo que el nivel es cada vez más alto. Creo que nuestra ilusión es conseguir esa plaza olímpica, para conseguir esa plaza olímpica hemos de estar en semifinales, que es nuestro deseo y que para ello vamos a dejarnos todo cuanto tenemos. Y el equipo ya lo está haciendo, así que esperemos tener esa pizca de suerte, esa pizca de suerte que hace falta siempre en los torneos, en los campeonatos, para poder estar en semifinales y conseguir esa plaza. Es más difícil estar en los Juegos Olímpicos que ganar una medalla olímpica. Digo esto, lo afirmo, lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero ahora. El proceso de acceso a unos Juegos Olímpicos y tal y como está esta locura de calendario que vivimos en este deporte, hace más difícil el esfuerzo permanente para conseguir estar en los Juegos. Desde Leganés, ya para acabar, como he dicho antes, os deseamos suerte, pero la suerte de los campeones, ese último empujoncito que hace falta para llegar a lo más alto y que nadie regala, pero que ya lo tenéis en vuestro poder, ya lo tenéis en vuestro espíritu por el impresionante palmarés que lleváis a vuestras espaldas. Así que, mucha suerte y en Leganés tenéis vuestra casa para cuando queráis venir y esperemos que nuestra ciudad os dé por lo menos la misma suerte que le dé a las chicas. De alguna forma, yo creo que la federación ha tenido que aprovechar ese tirón que tiene Leganés de ese punto de suerte que ha podido dar y que han tenido las chicas. Y bueno, pues bienvenido sea, la suerte siempre es necesaria.